Buenos días, mis amores, espero que estén muy bien. El día de hoy sean bienvenidos a nuestra clase en Kinder de Medio Social y Natural. Bueno, mis amores, antes de iniciar, yo necesito que nos pongamos de pie rapidísimo, rapidísimo, así más rápidos que flash, rapidísimo de pie. Bien, vamos a estirarnos un poquito, vamos como que fuéramos un gran árbol hacia arriba, para un lado, muy bien, hacia el otro lado, excelente, hacia abajo, muy bien, y hacia atrás, ustedes pueden hacerse hacia atrás también, excelente, muy bien. Ah, yo de pie necesito que ustedes canten conmigo la siguiente, la siguiente canción, vale la redundancia, ¿verdad, chicos? Vamos a cantar todos juntos, ¿de acuerdo? Muy bien, mis amores, así me gusta la actitud siempre. Voy a empezar yo, y ustedes la van a escuchar una vez, y luego la volvemos a cantar todos juntos. Muy bien, la canción del día de hoy tiene relación con lo que vamos a ver, entonces, escuchemos. La canción dice así, vamos al sol lógico, 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 a ver animales, cuáles, 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 al señor elefante, con su trombo importante, luego sigue el león, con su cola de pompón, y ruge, que ruge. Se nos quedó, ¿estamos listos? Muy bien, de pie, pues, yo no quiero ver a nadie sentado, a nadie sentado, todos de pie, arriba, vamos, pues, vamos, 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 vamos. Lo vamos a cantar súper rápido, lo vamos a cantar súper rápido, y lo vamos a hacer con la mejor actitud, ¿de acuerdo? A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, muy bien, y a la cuenta de tres, empecemos. Vamos al sol lógico, 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 a ver animales, cuáles, 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 al señor elefante, con su trombo importante, luego sigue el león, con su cola de pompón, y ruge, que ruge. ¿Cómo hacen los leones? A ver qué hacen. ¡Excelente! Un aplauso para nosotros, porque lo hicimos muy bien. Un aplauso para nosotros. ¡Excelente, niño! Muy bien, mis amores. Bueno, quiero que, a ver, voluntariamente yo voy a pedirle a, vamos a ver, a Matías. Matías, tú eres el elegido. A ver, mi lindo, dime, mi amor, ¿de qué era nuestra canción? ¿Qué íbamos a ver al zoológico? ¿Qué íbamos a ir a ver? A los animales. A los animales, correcto. Y al elefante. Y al elefante, con la trompa importante, así decía, ¿verdad? Y el león con su cola de pompón. Con su cola de pompón. Entonces, hoy vamos a ver algo muy bonito. Sí, vamos a ver algo que se relaciona con los animales. ¿De acuerdo? A ver, pues, chicos, vamos a ver qué aparece. Vean, hay una silueta. ¿Qué animal podrá ser? Vamos a ver. ¡Oh, es un león! Es el rey de la selva. Y hace, así como ustedes lo hicieron. ¡Excelente! Veamos qué silueta. ¿Qué podrá ser? ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? ¡Elefante! ¡Excelente! Es un enorme elefante. Y ahí nos está enseñando la trompita importante, ¿verdad? Como lo que habíamos visto. Veamos qué podrá ser. ¡Una quirafa! ¡Excelente! Es una quirafa. ¡Una quirafa! Muy bien. Chicos, solo, mis amores lindos. Ok, mis amores lindos, solo, no, solo, escúcheme, le voy a silenciar por acá. Y usted, y usted dice el nombre del animal, pero no active su micrófono para que así los demás logren adivinar y usted no le sople las respuestas. ¿De acuerdo? ¡Mono! 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 ¡Chic, mis amores! Ya vieron, hasta el mono se quedó congelado. ¡No hable, mis amores! Entonces, solo, escuchemos, adivinemos, pero no, no suple la respuesta para que no le digan. ¿De acuerdo? Ustedes bien pilas y bien, bien, bien obediente. Yo sé que sí. Así me dijeron sus mises. Los niños de Kinder hacen caso, me dijeron. Como decía su compañerito Anthony, no podemos tener ese tipo de animales. ¿Verdad? Necesito que presten atención a lo siguiente. Hoy sí, vamos a seguir la siguiente mecánica. A ver, chicos, cuando yo les diga, ojos de búho es esto, ¿ven? Atención. Esto es atención. Ojos de búho. Muy bien, ojos de búho. Quiero ver los ojos de búho de los de Kinder. Ojos de búho. ¡Excelente! Ojos de búho. Esto es atención. Ojo de búho. Orejas de búho. Esto es escuchar. ¿Escuchemos? Muy bien. Boquita de ratón. Eso es, no vamos a hablar. Muy bien. A ver, Kinder, sí entendimos. Ojos de búho. Muy bien. Orejas de búho. Vamos a escuchar. Boquita de ratón. No vamos a hablar. Muy bien. Ojo de búho. Quiero que, sin que ustedes le digan la respuesta a alguien más, quiero que observen este títere que yo tengo acá. Sí. Pregunto. Solo háganme así con la cabecita o así con la cabecita. Esto es sí y esto es no. Ok. Pregunto. ¿Será que este tipo de animal puede vivir conmigo en mi casa? ¿Será que puede vivir? No, dice. Vamos a ver. ¿Será que este tipo de animal puede vivir conmigo en mi casa? Unos dicen sí, otros. Este es un tigre. ¿Será que el tigre puede vivir en mi casa? ¿Conmigo? ¿Podrá ser mi mascota? No, dice. ¿Será que el, el, la cebra puede ser mi mascota? ¿Puede vivir conmigo y dormir conmigo en mi casa? No, dice. Muy bien. Pregunto lo siguiente. ¿Será que el mono puede ser mi, puede ser mi mascota y vivir conmigo? ¿Será que sí? No, se come, se come todos los bananos. Se come todos los bananos, dice. Te deja sin ganar. Muy bien. Y la respuesta que todos ustedes me dieron es correcta. 100 puntos para ustedes. Ninguno de estos animalitos que yo les enseñé acá, ninguno de estos puede vivir conmigo. ¿Saben por qué? Porque son animales salvajes. ¿Cómo se llaman? Salvajes. Animales salvajes. ¡Salvajes! ¡Excelente! ¡Salvajes! Muy bien, mi amor. Eso significa, mi lindo, que ellos no pueden vivir conmigo. ¿Por qué? Porque necesitan un espacio mucho, mucho más grande de donde yo vivo. Y número dos y más importante, puede ser que ellos no sean muy amigables con nosotros los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente ellos no logren interactuar bien con nosotros. Por eso es que cuando cantamos la canción del zoológico y dijimos ver, cuando usted visita un zoológico, usted se da cuenta que los animales no los podemos tocar ni nos podemos meter adentro. ¿Por qué? Porque ellos necesitan cierto espacio, cierto cuidado y con nosotros no siempre pueden interactuar. Muy bien, mis lindos. Ahora necesito que todos ya cantamos, ya jugamos y antes de empezar el día de hoy con lo que vamos a trabajar, necesito que haga lo siguiente, por favor. ¿Sí? Bien, ahí en su lugar, rapidísimo, para que nos terminemos de despertar, yo voy a decir lo siguiente. Si yo digo arriba, es arriba. Si yo les digo abajo, es abajo. Les digo una vuelta, nos damos una vuelta. Rapidísimo, pues arriba, 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 arriba. Muy bien, abajo, 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 abajo. Media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta, una vuelta, muy bien. Muy bien, cuando yo diga gigantes, es arriba, hasta arriba, así como yo, hasta arriba, hasta arriba. Cuando yo diga enanos, usted se agacha. Cuando yo le diga vuelta, usted se da vuelta. ¿De acuerdo? Muy bien. Oye, todos sentaditos, sentados, 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 sentados. Muy bien, rapidísimo, gigantes, 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 arriba, 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 gigantes, 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 gigantes. Enanos, 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 gigantes, 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 enanos, 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 muy bien. gigantes otra vez, arriba, 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 arriba enanos, enanos, enanos enanos, enanos, dos vueltas, dos vueltas dos vueltas, de esas dos vueltas, rapidísimo dos vueltas, dos vueltas una vuelta, de esa la otra, falta una falta una, de esa otra vuelta, otra vuelta otra vuelta, enanos, enanos chicos, enanos, enanos gigantes, gigantes enanos, enanos enanos, gigantes, gigantes gigantes, todos los gigantes de Kinder al momento de tres al contar tres se sientan Uno, dos, tres, sentados, pues sentaditos todos. Muy bien. ¿Estamos listos para iniciar? Muy bien, chicos. A ver, mis amores, necesito que tomen su libro, su libro, el libro de Medio Social y Natural, ¿sí? Vamos a buscar, mis lindos, por favor, ahorita le voy a decir qué página, para que estemos en sintonía todos. Vamos a buscar la página número ciento, ciento doce, ciento doce, chicos, ciento doce, ciento doce, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ciento doce. Muy bien, ciento doce, mis amores, ciento doce. Página número ciento doce, le puede pedir, por favor, a Papito y a Mamita que nos ayuden con la página número ciento doce, porque son números muy grandes que puede ser que no conozcamos. Es la ciento doce. Pidámosle, por favor, ayuda a un adulto o a Papito o a Mamita. Quien alguien, si alguien ya lo tiene, me puede hacer así como Matibe, que me hizo así, pulgarcito arriba. Ya todos tienen la ciento doce. Muy bien. André, ¿tienes la ciento doce? Si la tienes, Oscar también. Muy bien, mis lindos. Vamos a iniciar. A ver, mis lindos, dice así, en la página número ciento doce, nos dice, recorre la ruta, voy a leer las instrucciones, dice, recorre la ruta del safari. Inicia en el automóvil y marca con un chequecito los animales que más te gusten. Describe el entorno natural de los animales que viven en libertad. Opina qué ventajas y desventajas tiene hacer una expedición de este tipo y las normas de seguridad que requiere. Eso lo vamos a hacer nosotros más adelante. La primera instrucción, escúcheme bien, para todos y para todas, es lo siguiente. Usted ve que acá aparece unos círculos, ¿ya vio? Hay varios círculos, ¿ve? Hay varios círculos que están en blanco, ¿ya los notó? Si ya notó eso, se da cuenta que a la par del monito aparece un círculo. Si a usted le llamó la atención o le gustan mucho los monitos, le va a hacer un chequecito como aparece acá, o sea, una rayita. Si miren, si no es un chequecito, hágale una X, aquí miren, una X, se lo voy a mostrar. ¿De acuerdo? Miren, mi amor, si usted nota, mi chequecito es de color verde, pero yo lo coloqué a la par del monito, pero porque a mí me gustan los monitos. Si a usted no le gustan, no los manca. Bueno, el auto va pasando por donde está el monito y si se da cuenta de dónde se cuelgan los monitos, mis amores. De los árboles, ¿verdad? De los árboles y cuelgan. Luego viene el auto y va recorriendo por toda la parte de acá y se estaciona justo donde mira el león. Ya no todo donde está el león. A la par del león hay un círculo de color blanco. Entonces, lo que usted va a hacer es también marcar de la misma forma el león, así como yo lo marqué, si a usted le gusta el león. Pero si no le gusta, no lo marca. A mí sí, porque si me gusta ver el león. Sí, yo marqué el león también. Tú lo marcaste también. Ah, tenemos los mismos gustos. Muy bien, qué buenos gustos tienes. Entonces, viene el árbol, mis lindos. Estaba por aquí, ¿verdad? Entonces, viene el árbol. Perdón, el carro. Pasa de donde está el león. Y se viene por acá. Y llega a caer donde está el cocodrilo. Miren dónde se desenvuelve el cocodrilo. ¿Será que el cocodrilo se puede columpiar? ¿Como el mono? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sucede que el cocodrilo casi siempre se va a mantener en el agua. Entonces, lo que usted va a hacer ahorita es marcar también donde aparece el cocodrilo. En mi caso, yo lo marco porque a mí me gusta el cocodrilo. Sí, me gusta verlo en el zoológico, pero yo tocarlo, no, 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 qué miedo, ¿verdad? Me muerde. Pasa el auto. Sigue su rumbo. Yo también marco el león. Eso, muy bien, mi amor. Miren, chicos, luego pasa el auto. Si ya marcó el cocodrilo, pasa el auto. A mí también me gusta el cocodrilo. Ah, muy bien, mi amor. Te felicito, qué buenos gustos. A mí también. Muy bien. Entonces, el auto se va a estacionar justo donde aparece la jirafa. Y a mí también me gusta la jirafa porque, ¿saben algo? Las jirafas comen muchas hojas y son muy inteligentes y son muy pacíficas. A mí me encanta, entonces también lo voy a marcar yo con un chequecito porque la jirafa también me gusta. Y, ¿qué creen? La jirafa casi siempre la van a ver. Ella es un animal que se moviliza siempre sobre la tierra. Ella casi que nunca la van a ver en el agua más que para beber un poco de líquido. De lo contrario, siempre se moviliza en la tierra. Luego, mi auto se va a venir aquí donde hay alguien que tiene una trompa muy importante, que es el señor elefante. Y como a mí también me gusta el señor elefante, lo voy a marcar también allí donde aparece el circulito. ¿Sí? A ver, mis lindos, escúchenme bien, mis amores lindos. Con ayuda, díganle a papi o a mami, les doy un minutito para que le digan a un adulto que le deben de mandar su tarea, foto de esto. Miren, chicos, de lo que acaban de hacer a mis madres. A ella le tienen que mandar foto. Bueno, les doy un minutito para que le vayan a decir a un adulto o a su encargado o a su papi o a mami. Mami, papi, le debes de mandar foto a mis madres, por favor, díganle. Yo le dije a mi mamita. Muy bien, mis amores. Necesito que rapidísimo cierre su librito. Cierre su librito. Ya no lo va a usar ahorita. Cierre su librito. Muy bien. Necesito que le pida ayuda a su mami o a su papi y le diga que le pase su cuadernito de medio social, de medio natural. Sí, su cuadernito, su cuadernito, mi amor. El cuaderno. El libro ya no, mi amor. ¿Qué manda, mi amor? No tienen cuadernito. ¿Bien tienen un cuadernito? Voy a usar el cuadernito, el mismo cuadernito que utilizan con mi Sofie. El mismo. Creo que es uno de color blanco. ¿Verdad que sí? Excelente. Muy bien. Entonces, le va a pedir, por favor, a su mami o a su papi que le anote la siguiente instrucción. ¿De acuerdo? Lo demás usted lo va a hacer solito. ¿Sí? Bueno. Muy bien, mis lindos. La instrucción es esta. Sí. Para que logremos terminar. Dibuje. En este caso, o pegue una selva con todos los animales que les gustaría ver. Por ejemplo, yo voy a, en una selva que vemos, vemos que hay mucho, mucho pasto, muchos árboles. Vemos que hay las lianas de donde se cuelgan los monos. Entonces, ¿qué tipo de animales podemos ver? Como los que vimos en el video. rinocerontes, tigres, leones, serpientes, osos, ¿qué más? Tigres, cocodrilos. Entonces, lindos. De lo que ustedes hagan en este momento, le mandan foto a mis madres. ¿De acuerdo? No me lo. A mí no, porque no me, no. Es más fácil que se lo den a él. ¿De acuerdo? Entonces, se lo vamos a dar a él. En este momento, lo que vamos a hacer es que en su cuadernito en blanco. Lo primero que vamos a hacer es usted y yo dibujar una selva. ¿Cómo son las selvas, chicos? Tienen muchos árboles y tienen mucho llán. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. El ejemplo de una selva es como lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento. ¿Se dan cuenta? Les dije, una selva tiene árboles grandes, así como aparece acá. Tiene mucho pasto. En este caso, vean, mis amores, el suelo no es de color café. Sabemos que esa es tierra, ¿verdad? Pero la tierra, en este caso, está cubierta de mucho pasto. Entonces, ese pasto es de color B. Veamos qué animales vemos en la selva. Por eso se llaman salvajes. ¿De acuerdo? Entonces, vemos al mono otra vez. Vemos al señor de la trompa importante, que es el elefante. Vamos a ver. Gracias por ver el video.